Es tiempo de hacer balances desde la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF. ¿Qué ha dejado este 2013? Esto nos respondió el profesor Jorge de Marchi. Cerrando con todo y apuro Taekwondo. Vos sabés que Taekwondo es mi vida. Y bueno, es un año especial para nosotros. El 2013 fue un año especial. Muchos logros, muchas realizaciones y obviamente que el futuro es promisorio. Tenemos jóvenes recursos humanos comprometidos con esta causa, que es la Asociación Academia Superior de Taekwondo. Estamos comprometidos con los clubes, comunidades religiosas, colegios, en todo lugar donde estamos. Así que ya tenemos un pie en el 2014 y estamos con ganas de trabajar. ¿Qué se viene para el 2014 y cuándo arranca? Arrancamos en febrero, el 8 de febrero, con un gran curso, ya es el quinto, y un examen de graduaciones en empedrado. Al otro día... Ya es un clásico empezar el año en empedrado. Tal cual y lo hacemos ahí porque es un lugar veraniego. El 9 nos vamos, el 9 al otro día, a Santo Tomé. Ahí participan filiales, hacemos lo mismo, curso y examen. Filiales de Santo Tomé, Virasoro y bueno, y toda la costa del Uruguay. Alveala, Cruz, Yapeyú. Terminamos eso y el 2 de marzo nuestro noveno torneo internacional, ya porque está por venir gente de Brasil y Paraguay, aparte de Buenos Aires y otras provincias, en Paso a la Patria, en el Polio Deportivo de Paso a la Patria, nuestro noveno torneo, ya te digo que es internacional, comenzamos siendo provincial, después regional, nacional, ahora ya se convirtió en un internacional. Así que esas son nuestras jornadas de verano y a partir de marzo ya arrancamos hasta diciembre nuevamente con un calendario muy rico de actividades. Entiendo que enero será un mes de descanso y de merecidas vacaciones. Descanso y planificación. El mes de enero, aunque te parezca mentira, a mediados de enero comienzan nuestros danos a ser la pretemporada física. No tenemos actividades como cursos, exámenes o torneos, pero ya comienzan los entrenamientos con la pretemporada. Y bueno, vos sabés que para rendir durante todo el año en la faz deportiva y marcial, el físico tiene que estar trabajado y para eso se necesita una pretemporada. Y eso es lo que hacemos, aunque te parezca mentira, a mediados de enero. Feliz año, Máster. A ustedes, muy amables, y a toda la gente que confía en nosotros por la confianza depositada. A ustedes, muy amables, y a toda la confianza depositada.